Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Están esta semana? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Buenas Noches del día de hoy. Son las nueve con diez minutos y para mí siempre es un placer poder conectarme con ustedes y la verdad estos minutitos al final del día representan para mí una oportunidad muy bonita porque nos podemos contactar, nos podemos interactuar, además que me nutro muchísimo con todos los comentarios que ustedes dejan. Yelania, gracias por estar ahí, gracias a las personas también que comparten la transmisión en vivo y las pegan en su muro, Sari, Carmen, gracias, Andrea Sánchez, un fuerte abrazo también, a Bernadette y a todas las personas que están ahí. Henry, un fuerte abrazo y desde ya la invitación a que me acompañen esta semana porque tenemos lunes, martes, jueves, viernes y nuestro Buenas Noches. Estamos hablando de autocontrol emocional y la premisa es vos y yo podemos conectarnos con lo positivo de nuestra historia. Ayer les preguntaba qué es lo mejor de vos y hoy la pregunta es qué te ha enseñado la vida con cada situación. Normalmente pensamos que el dolor es nuestro principal maestro y normalmente pensamos que el dolor es el que marca la pauta, es el que marca la norma, es el que nos dice qué hacer, qué sentir, qué vivir. Pero también te pregunto si detrás del dolor no te has puesto a considerar que también hay otras experiencias en la vida. Yo creo que no hay un dolor generalizado. Si estás viviendo el dolor del desamor, ¿por qué sentir dolor por tu trabajo, por tus amigos, por tu pareja, por tu cuerpo? Si estamos viviendo el dolor del desempleo, ¿por qué tenemos que generalizar ese dolor a todo lo que está a tu alrededor? Si tenemos que vivir el dolor desde una óptica negativa y poco constructiva, ¿por qué tenemos que pensar en el dolor como el único maestro en nuestra historia? Yo estoy de acuerdo que el dolor nos enseña muchas cosas, pero ayer que les preguntaba qué es lo mejor de vos, vos no te has puesto a pensar que detrás de tu rostro, detrás de tus sueños y detrás de tus ilusiones hay una persona valiente, profundamente prudente, profundamente fuerte, que ha sabido levantarse una y otra vez, que ha sabido reponerse, que ha sabido mirar en medio de la oscuridad, que ha tenido momentos de profundas angustias, que ha vivido a veces en un túnel oscuro que pareciera no tener salida, pero que te conecta con tu realidad, con tu fortaleza y que te conecta con un montón de cosas que están ahí. Nos dice Jesse, lo escuché en Radio Fides y desde ahí sigo su página y la experiencia ha sido genial, gracias por su tiempo y cada tema, son siempre un gran aprendizaje, muchísimas gracias. Un saludo a María Elena, a Magali, a Rebeca y también a esta amiga, vamos a ver a Ela Granados que nos dice, la vida enseña que a pesar de todo, de todo, la vida sigue, pase lo que pase y hay que seguir avante, siempre. Hay muchas personas que dependen y hay que dar el ejemplo. Leonor nos dice, buenas noches doctor, que viva la vida y el amor, que bendición cuando se aprende a amar cada momento. Yamilet González nos dice, vamos a ver, buenas noches y un saludo. Yo creo que detrás del dolor la experiencia importante no es el dolor, el dolor es la circunstancia que nos toca enfrentar, el dolor es el momento por el que tenemos que pasar, el dolor es ese disparador que nos conecta con la historia, pero detrás del dolor hay una persona que aún lleno de miedos e inseguridades, el dolor nos puede provocar sentir incertidumbre y angustia, pero detrás de todo esto estás vos con tu capacidad de pensar, con tu capacidad de sentir, con tu capacidad de renovarte. Ninguno de nosotros sale de una crisis, o sea, estoy de acuerdo con fe, con oración, pero también con determinación y compasión. Salimos de una crisis cuando vos y yo somos capaces de detenernos frente a la vida y decir, ya perdí y qué, ya aprendí y qué, sí me equivoqué y qué, me frustré, me compliqué, fui arrogante, no escuché, fui impulsivo, no me preparé, me angustié, por supuesto, pero detrás del dolor, la experiencia del dolor por sí sola no es importante, lo que hace nuestra experiencia trascendente es descubrir nuestra virtud, nuestra pasión, nuestra capacidad de reorganizarnos, nuestra capacidad de fortalecer nuestra autoestima, nuestra capacidad de decir, yo valgo y sé que puedo, sí me equivoqué. Detrás del dolor tienes que encontrarte con la misericordia para perdonar tus errores, con la misericordia para perdonar a los que te hicieron daño, pero con la valentía para no sentirte dependiente, para no sentirte una persona incapaz de resolver, aunque haya momentos en los que todo se haya venido abajo, porque hay momentos que se nos desploman, hay circunstancias que nos golpean, que no las podemos controlar y que no las podemos a veces evadir, pero el dolor no es la experiencia, la experiencia es la tenacidad, la pasión, el compromiso, la valentía, la apertura para escuchar, la capacidad de extender las manos y decirle a alguien, ayúdame, sosténeme, porque los vientos están fuertes. Detrás del dolor está entender la tormenta, que si bien no nos bota, nos conecta con nuestras raíces y con nuestros fundamentos. A veces le tenemos muchísimo miedo al dolor porque nos quedamos en esa sensación de llanto, de tristeza, de angustia, de pérdida, de dolor y de vacío, pero detrás del dolor estás vos conectado con esa pasión, estás vos con esa posibilidad de reorganizar tu historia, siempre con nuevos aprendizajes. Cada pérdida implica un vacío, un vacío que puede compensarse con nuevas decisiones. Nos dice Yamina Hernández, buenas noches Doc, lo mejor es aprender de cada experiencia por dolorosa que sea, levantarse y seguir adelante. Susana, Rosy, muchas gracias por estar ahí, un fuerte abrazo. Cuando el dolor viene, si nos quedamos únicamente con la experiencia del dolor, nos vamos a frustrar porque el dolor duele, el dolor asusta, el dolor abruma, el dolor agobia, el dolor nos desconecta de la esperanza, mata las ilusiones y crea a veces graves y profundas frustraciones, pero te has puesto a pensar que la única posibilidad de salir adelante la tenés vos cuando te conectas con ese ser humano que sos, que ha sabido levantarse, que ha sabido luchar, que día a día en su historia ha tenido que enfrentar pequeños y grandes problemas, pero estamos vivos, estamos vivos con nuestra capacidad de reinventarnos y replantearnos la vida. Ivania, me he levantado mucho y superado mucho y siento un nuevo renacer, pero me siento enclochada en ciertas cosas. ¿Cómo hago para no tratar mal al papá de mi pequeño? No lo soporto, sé que, bueno, que no lo soporto. Roxana nos dice, debemos pensar si realmente merecemos nuestra tristeza. El dolor y el sufrimiento nos fortalecen. Ivania, verás que yo no me preguntaría cómo tratar de soportar al papá de tu pequeño. Yo simplemente partiría en disfrutar al pequeño. Si el muchacho no colabora, pongamos en la pensión, establezcamos el régimen de visitas y no nos desgastemos. Tu vida no puede ser esta pregunta, ¿cómo hago para no soportar a la otra persona? ¿Cómo hago para disfrutar mi soltería, disfrutar mi maternidad? ¿Cómo hago para replantear mi vida, para replantear mi historia, para construir una nueva historia de amor? Quizá esta vez con el aprendizaje que te dejó esta persona que no soportas. Detrás del dolor a veces nos encontramos también con la arrogancia y la falta de humildad, pero también detrás del dolor nos encontramos con una posición defensiva y ofensiva que nos desconectan. Rivera Pame nos dice, para perdonar a quien nos hizo daño, primero debemos perdonarnos a nosotros por haber dejado que nos lastimaran y no nos dieran el valor que tenemos. Viviana dice, es cierto, el dolor enseña. María Teresa, buenas noches. Gaby Víquez, Doc, esas experiencias son necesarias para crecer, para ser más fuertes y para entender las cosas. Yo he aprendido mucho de mis procesos de dolor, pero no he aprendido el dolor porque el dolor a veces es insoportable. El dolor es angustiante, el dolor de la traición, el dolor de la enfermedad, el dolor de la muerte de mi hija, el dolor que nos debilita, pero detrás del dolor también me he encontrado con una persona conmigo mismo. Hoy precisamente, en una reunión que tenía con un colega, le decía, gracias, mira, me parece súper valiosa tu retroalimentación y voy a seguir tus indicaciones. Uno no puede ser arrogante y creérselo todo. Uno puede sentirse orgulloso, ser lanzado, creer, vivir y potencializar la historia. Nosotros tenemos que tener la capacidad de pensar que una vida sin dolor tal vez no sea una vida real, pero detrás del dolor está todo tu potencial de desarrollo. Está toda tu capacidad de renunciar a lo que se perdió, de renunciar a esas esperanzas, dejar de llorar y dejar de mirar hacia atrás y reconectarte con cosas profundamente nuevas. Por ejemplo, si vos estás llorando el dolor del desamor, ¿es eso o es que realmente no has reconocido que sos una persona dependiente y que tal vez a partir del dolor puedes descubrirte como una persona que puede lanzarse al camino de la independencia afectiva donde uno se siente lleno y cargado de vida, donde uno siente y vive y potencializa la historia de forma sana? ¿Qué te ha enseñado el dolor? Yo espero que el dolor te haya enseñado la persona que sos, que te haya enseñado tu virtud, que te haya enseñado tu potencial, un potencial independiente, autónomo, que escucha, se abre y se deja ayudar, pero un dolor que te pone de frente a la persona que sos capaz de avanzar, capaz de seguir, capaz de reinventarte y capaz de reorganizar tu historia. Como decía Joaquín Sabina, lo malo de morirse de amor es que uno no se muere y hay que saber seguir adelante. El dolor te ha puesto frente a tu virtud, el dolor te ha puesto frente a lo que sos capaz, ahí tenemos un reto importante. Nos encontramos el jueves en nuestras buenas noches, que tengan un feliz día de la madre, que la pasen muy bien. Si tienes a tu mamá, aprovechala. Si estás distanciado, quizás sea el momento de buscar el puente de la reconciliación. Yo creo que es momento de vivir la vida. Si tu mamá está perfecto, si puedes superar el resentimiento perfecto y si tu mamá no está, celebra la vida que te dio, que para eso estás acá. Feliz día a las madres, que la pasen muy bien. Y si quieren comunicarse al CEDE, 88-81-1304-2290-1383. Los invito a Rafael Ramos, CR.com. Un fuerte abrazo.